Arriba los novios Encontraba Pancho tomando con su Ramona Y Lorenzo con Pepita bailando a la nueva ola Eneas muy amoroso sacó a bailar a Ramona Y le vencía malicioso que vieja tan sabrosona Qué buena estaba la fiesta antes que llegara Eneas Pero chupa hasta la orquesta en esta horrible pelea ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con las cosas! ¡Cuidado con el bajo! ¡Correcto! ¡Cuidado con el bajo! ¡Cuidado con el bajo! ¡Cuidado con el bajo! ¡Bueno, vamos ahora! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Eso es! Don Pancho como es celoso fue el que empezó la pelea Sacó a Benitín del pozo, le echó los ojos a Eneas Benitín muy disgustado, dijo a mí no hay quien me saque Dejó a Lorenzo aporreado, se la dedicó a Mandrake Ramona como esta andrada, sacó a Don Pancho del cuello Mandrake en una parada, volvió la orquesta un camello Y me saque botanzar, con su compañera Chita Siempre los dos aporrearon, a la gata de Tobita Y en esa llegó Tarzán, con su compañera Chita Y entre los dos aporrearon, a la gata de Tobita